El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a que dialogue con la oposición tras las disputadas elecciones. El llamado tuvo lugar durante un evento al margen de la Asamblea General de la ONU, en la que el alto funcionario aseguró que Estados Unidos está dispuesto a apoyar el proceso. Insistimos en que Maduro participe en un diálogo directo con la oposición democrática unida de Venezuela, que permita un retorno pacífico a la democracia. El secretario de Estado reiteró su apoyo al pueblo venezolano y a defender la voluntad reflejada en las urnas. El régimen puede haber intentado ocultar los resultados, pero el pueblo venezolano ya ha hablado. Nuestro trabajo ahora es asegurarnos de que sus voces sean escuchadas. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, criticó el impacto que esta situación ha tenido en la región. El sistema de desestabilización que Venezuela ha impuesto en otros países de América Latina es enorme. Más de 7.1 millones de personas han dejado Venezuela y la mayoría se ha dirigido a otros países de la región. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, defendió el derecho de su país a proteger su soberanía y, en respuesta a la presión internacional tras las elecciones presidenciales, insistió en la victoria de Nicolás Maduro y condenó a la oposición venezolana. Aquí venimos una vez más a presentar la verdad de Venezuela y de nuestro pueblo. Hoy venimos a desenmascarar a todos esos farsantes. Durante su intervención, Gil también acusó, sin presentar pruebas, a Estados Unidos de planificar ataques terroristas contra funcionarios e instalaciones públicas en Venezuela y de utilizar las redes sociales para promover, según sus expresiones, incursiones mercenarias. Los representantes de más de 30 países del hemisferio occidental se reunieron con el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, para hablar acerca de posibles vías para una solución política a la crisis venezolana. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.